Cuando se habla de población migrante, solemos imaginar a personas en búsqueda de refugio y en diferentes condiciones de vulnerabilidad, que no tienen más opción más que estar a la deriva y a los designios de las autoridades y de la población de los lugares por donde transitan. La realidad nos muestra que esto no es necesariamente cierto. Hola, soy Carlos y hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompaña la doctora Olga Otyers, socióloga, profesora investigadora en el Colegio de la Frontera Norte, especialista en temas de migración y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenidos a esta emisión de Diálogos desde la Frontera. El día de hoy nos acompaña la doctora Olga Otyers, profesora investigadora de aquí, el Colegio de la Frontera Norte. Bienvenida de nuevo a este programa, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con una pregunta que es muy relevante dado el contexto actual y tiene que ver con por qué se suele caracterizar a la población migrante dentro de esta especie de dualidad, vaya entre victimización, sin posibilidades de agencia y esta especie de criminalización de su figura. Muy bien. Bueno, pues respecto a la criminalización, hay que decir que desgraciadamente el miedo al otro, al extranjero, al extraño, es algo muy humano. Y no en vano ha sido uno de los grandes temas de la sociología clásica, con autores como Simmel, por ejemplo, o más recientemente los estudios sobre el racismo, como los trabajos de Michelle Biediorca, por ejemplo. Pero el problema verdaderamente no es ese. El miedo al otro adquiere una dimensión verdaderamente alarmante cuando se le instrumentaliza, cuando se magnifica al ser manipulado con fines políticos e ideológicos. Esto lo hemos visto en numerosas ocasiones, por ejemplo, cuando se usa a los migrantes mexicanos como chivo expiatorio en la política estadounidense. Durante la presidencia de Donald Trump, esto fue una constante. Y desafortunadamente, esta manipulación es cada vez más simple la de también en México. Por ejemplo, las declaraciones relativas al paso de las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica. La academia tiene un trabajo importante que hacer al respecto, por supuesto, para mostrar no solamente la enorme contribución de las personas migrantes en las sociedades de acogida, sino también para alertar sobre los peligros de la discriminación, del racismo, de la xenofobia. Y la historia, por supuesto, muestra clarísimos ejemplos al respecto. En la otra dirección, la de la victimización, me parece que curiosamente la academia ha contribuido involuntariamente a reforzarla porque se ha enfatizado el análisis de las causas estructurales que producen la migración, de la violencia que se ejerce sobre las personas migrantes o de la forma en que el efecto combinado de las políticas migratorias de diferentes países dejan atrapadas en la movilidad a poblaciones que son consideradas como indeseables por quienes administran las fronteras. Todo eso, por supuesto, es real y es muy importante mostrarlo y es muy importante explicar cómo opera, pero debe complementarse con los análisis sobre la capacidad de subjetivación de los migrantes, sobre sus estrategias para tomar decisiones aún en contextos adversos, sobre su capacidad para reflexionar sobre su propia experiencia de movilidad, para crear alternativas, para definir proyectos. Esto, por supuesto, no significa ocultar la gravedad de la violencia estructural que enfrentan, pero sí significa asumir que aún en estas circunstancias adversas las personas migrantes son sujetos con capacidad de acción y con capacidad de reflexión. Y bueno, hablando de contextos adversos, estamos en el segundo año de la pandemia por COVID-19 y esto, sin lugar a dudas, vino a cambiar el panorama para muchas de las personas migrantes. ¿Qué pasa actualmente, particularmente con todas estas personas que se quedaron, digamos, atrapadas en su camino? Bueno, creo que es importante decir que la pandemia por COVID-19 vino particularmente a profundizar algunos de los problemas que ya existían. En particular, el alargamiento de los tiempos de espera para las personas atrapadas en la movilidad es probablemente uno de los más evidentes y de los más graves. Me parece que una de las aportaciones recientes más importantes en la teoría de la migración consiste precisamente en mostrar que en todo sistema migratorio existen momentos y trayectos de desplazamiento, pero también hay lugares y tiempos de espera obligada. Es decir, estos tiempos de espera, de atrapamiento, forman parte de los sistemas migratorios. Para decirlo de otra manera, las personas salen de su lugar de origen con un proyecto migratorio en mente, tienen la idea de cuál es el lugar, el destino migratorio, el que quieren llegar, pero en el trayecto pueden pasar mil cosas diferentes, hay obstáculos que en determinados lugares les impiden seguir avanzando, sin que eso signifique que tengan la posibilidad o el deseo de regresar. Entonces, las políticas migratorias que establecen los distintos países por donde transitan, en conjunto, van creando esos lugares, esos lugares donde las personas quedan atrapadas en la movilidad. En las últimas décadas, tanto en el continente americano como en otros puntos del planeta, el norte de África es un ejemplo muy claro, los lugares de atrapamiento migratorio se han vuelto más numerosos y sobre todo los tiempos de espera se han vuelto más prolongados. Esto está directamente relacionado con el proceso de externalización de las fronteras, que hace que los obstáculos para ingresar a determinado territorio, como puede ser Estados Unidos o la Unión Europea, comience desde antes de sus fronteras. Entonces, México, como territorio de tránsito hacia Estados Unidos, ha jugado un papel importante en ese sentido y ha multiplicado dentro del territorio nacional los lugares y los tiempos de espera. Tapachula y Tijuana son probablemente los ejemplos más claros, pero por supuesto que no son los únicos. Entonces, la pandemia de COVID-19 ha tenido como efecto inmediato el reforzamiento de esa tendencia, una tendencia que se había creado, por supuesto, desde años atrás. Esta vez, lo que es diferente es que se alude a razones sanitarias para crear políticas y disposiciones que incrementan y precarizan los tiempos y los lugares de atrapamiento migratorio. Entonces, por ejemplo, el cierre de la frontera estadounidense significó claramente que las personas que se encontraban a la mitad de un proceso de solicitud de asilo se hayan quedado en una especie de limbo en donde las citas para comparecer ante la Corte, para, por supuesto, poder continuar su solicitud de asilo, se posponían y se posponían indefinidamente. Pero además, en este tiempo, por supuesto que siguieron llegando nuevos migrantes a esta frontera, a este punto de atrapamiento migratorio, y ya no tenían ni siquiera la posibilidad de iniciar sus casos. También en este sentido, conviene señalar que se aceleraron los procesos de expulsión de personas que hubieran cruzado irregularmente la frontera, aludiendo esta vez a razones sanitarias con el llamado título 42. Entonces, la pandemia significó un reto mayúsculo también para los albergues, que son sitios de espera por excelencia, porque ante la necesidad de implementar las medidas de sana distancia, por supuesto, para proteger a las personas que se encontraban en su interior, debieron primero detener las nuevas admisiones y después recurrir a un filtro, que son las instalaciones implementadas por la OIM, conocidas como hotel filtro, para entonces poder disminuir los riesgos de contagio. Y aunque, por supuesto, en los últimos meses tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se han realizado algunas modificaciones importantes, la incertidumbre y la prolongación de los tiempos de espera sigue siendo una constante. Entonces, creo que el principal cambio que hemos observado a partir del inicio de la pandemia ha sido la precarización de las condiciones de vida, la prolongación de los tiempos de espera y sobre todo el incremento de la incertidumbre por la suspensión, la ralentización o la modificación de los procedimientos administrativos para las personas que se desplazan ya sea buscando asilo o regularización migratoria y ya sea esto en México o en Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué le parece si seguimos hablando sobre los cambios que han ocurrido a partir de esta prolongación de los tiempos de espera? Pero, una vez que volvamos del corte que tenemos que hacer. Muy bien, pues seguimos en diálogos desde la frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora Olga Otgers, especialista en migración. Volvemos. Continuamos en diálogos desde la frontera con la doctora Olga Otgers. Antes del corte estábamos hablando en términos muy generales de la situación de las personas migrantes en Tijuana. Sabemos que pronto se va a publicar un artículo sobre la integración de los migrantes en organizaciones de la sociedad civil, el cual escribe junto a otras investigadoras como la doctora Yerza Bojorquez y Olga Olivas, también profesoras investigadoras del COLEF. Y, bueno, nos queda la duda a qué se refieren con esta integración. Muy bien. Bueno, pues este artículo en realidad está directamente relacionado con nuestro análisis sobre los procesos de espera de las poblaciones atrapadas en la movilidad en la frontera México-Estados Unidos y más concretamente en la región Tijuana-San Diego. Consideramos que debido al alargamiento de los tiempos de espera, pues es necesario ver cuáles son los lugares, los tiempos y las modalidades en las que esta espera transcurre y muy concretamente ver qué es lo que sucede durante la espera. Entonces, desde antes del inicio de la pandemia, nosotras nos interesamos en comprender la forma en que la espera impactaba a los proyectos migratorios y a los proyectos de vida de manera más general y habíamos visto que podíamos hacer una clasificación general, digamos, en tres grandes grupos. Por una parte están los que son propiamente los proyectos en espera, es decir, los de aquellas personas que habían iniciado un proceso migratorio se habían enfrentado a un lugar de espera obligada, pero que estaban, digamos, a la mitad o en el proceso de un trámite, por ejemplo, de solicitud de asilo o de regularización migratoria. Y entonces, debían permanecer en esta región durante un tiempo prolongado, muchas veces indefinido, para poder continuar su trayecto. Pero el proyecto con el que habían salido de su lugar de origen se mantenía todavía vigente y estaban a la espera de poder continuar ese mismo proyecto. Un segundo grupo, en cambio, es el que nosotros llamamos los proyectos truncados, que tiene que ver con las personas que ya habían llegado al lugar de destino o que ellos consideraban su destino migratorio, pero que habían sido deportadas. Y entonces, se encontraban pues con un proyecto interrumpido bruscamente y con numerosos obstáculos para poder retomarlo. Y el tercer grupo corresponde a la que nosotros llamamos los proyectos en redefinición. Principalmente, se trata de personas que al llegar a esta región, ante la dificultad creciente por continuar su proyecto migratorio, o sea, el que habían definido al salir de su lugar de origen, comenzaban a transformarlo o a cambiarlo por un proyecto diferente. Entre ellos, por ejemplo, están las personas que abandonaron la idea de emigrar a los Estados Unidos para iniciar un proyecto de regularización y asentamiento en México. Pero también, por supuesto, quienes decidieron no esperar los trámites de asilo y cruzar sin documentos, o incluso quienes eligieron un tercer país o un nuevo proyecto migratorio. Entonces, a raíz de la pandemia y con el incremento de los tiempos de espera y con los incrementos en la incertidumbre, detectamos algunos cambios importantes. El primero y tal vez el más evidente fue el incremento proporcional de quienes pasaban de tener un proyecto en espera a tener un proyecto en redefinición. Pero el segundo y quizá el más interesante es el desarrollo de planes o proyectos paralelos en donde ambos son relevantes pero se van desarrollando de manera simultánea. Es decir, asumiendo que la espera es prolongada e incierta, se inician planes de asentamiento que pueden ser temporales o no. Por ejemplo, este es el caso de los migrantes originarios de África que llegaron a México mayoritariamente como una migración de hombres jóvenes solos que tenían la intención de llegar a Estados Unidos y que al llegar a México se encontraron con la sorpresa de que podían obtener la residencia permanente en calidad de apátridas. Entonces, el contar con este documento legal les llevó a modificar su proyecto migratorio por supuesto esto aunado a una espera prolongada para poder llegar a Estados Unidos. Y entonces han buscado la reunificación familiar documentada en México. Pero este proyecto o este nuevo proyecto no necesariamente significa que la idea de llegar a Estados Unidos haya sido abandonada. quiere decir que se mantienen simultáneamente dos planes el plan de la reunificación familiar documentada y el asentamiento en México y la solicitud de asilo en los Estados Unidos. O dicho de otra manera simultáneamente se realizan acciones concretas para su integración en México por ejemplo aprender a hablar español y también acciones concretas para iniciar la solicitud de asilo en Estados Unidos. Pero además de este caso específico específico de la comunidad africana por supuesto hay muchas otras situaciones en las que se establecen proyectos paralelos. Para muchas personas el saber que la espera puede extenderse de manera indefinida les lleva por ejemplo a escolarizar a los hijos en Tijuana a formar una familia a iniciar un negocio o a comenzar una carrera universitaria. Nuevamente esto no significa que hayan abandonado el proyecto de cruzar pero mientras tanto la vida sigue y las personas los individuos o las familias van avanzando en proyectos paralelos que no solamente son una manera de vivir la espera sino que realmente constituyen una manera diferente de proyectarse hacia el futuro. Bueno ya hablé un poco de estos procesos digamos de integración a raíz de la prolongación de los tiempos de espera pero ¿qué otras implicaciones tiene para los distintos actores que suelen estar en contacto con población migrante pero también desde luego para los mismos migrantes? Bueno creo que es muy importante que quienes están en contacto con la población migrante entiendan esta manera de pensar en las trayectorias vitales estamos muy acostumbrados a narrarnos de forma lineal como si el pasado el presente y nuestros planes a futuro formaran una sola línea continua y relativamente predecible si no entendemos que para las personas atrapadas en la movilidad esto no es posible tampoco podemos entender sus necesidades sus objetivos y el sentido que ellos atribuyen a sus acciones cotidianas entonces me parece que especialmente para las organizaciones que trabajan con la población migrante ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil o desde las diferentes dependencias gubernamentales se debe entender esta otra manera de pensarse y esta otra manera de proyectarse hacia el futuro entender lo que significa permanecer atrapado en la movilidad durante meses o incluso durante años entonces las implicaciones que tienen para los migrantes por supuesto son múltiples de manera general podríamos decir que esta situación exige un esfuerzo doble o triple para proyectarse en vías alternas y realizar simultáneamente esfuerzos para concretarlas todas ellas solamente si podemos entender los procesos que son frágiles pero son muy importantes de integración a la sociedad mexicana creo que hay una dimensión que es especialmente importante en este sentido que vale la pena destacar y es el involucramiento de los migrantes en las organizaciones de la sociedad civil locales o transfronterizas que están dedicadas precisamente a la situación migrante hay algunos ejemplos muy significativos como valdría la pena mencionar el caso de Douglas Oviedo un migrante salvadoreño pastor evangélico que llegó a Tijuana con una caravana y que durante su tiempo de espera se involucró activamente en la organización de la comunidad migrante llegando incluso a crear el primer albergue de y para migrantes creo que es un ejemplo de lo que se hace en este tiempo de espera que es un tiempo de espera pero no por ello deja de ser un tiempo en el cual suceden cosas y suceden cosas importantes otro caso sería el de Josian Mucam migrante cameronesa quien durante su espera funge como organizadora comunitaria y como enlace entre la población migrante originaria de África y una organización de la sociedad civil o incluso el caso de Alberto Chávez quien coordina el centro cultural de espacio migrante entonces mientras en algunos casos los proyectos se van a inclinar hacia el asentamiento en otros casos como el de Douglas Oviedo han continuado con el desplazamiento hacia los Estados Unidos y muchos otros seguramente van a significar un tránsito prolongado sobre dos vías paralelas en todos los casos me parece que es muy importante reconocer la capacidad reflexiva la capacidad de subjetivación y de acción que han logrado las comunidades y las personas migrantes durante este atrapamiento migratorio bueno es interesante como estos casos son efectivamente muestras de cómo los migrantes no están simplemente a la merced sin ningún tipo de agenciamiento vamos a hacer un corte pero seguimos con esta discusión al regreso seguimos en diálogos desde la frontera les recuerdo que contamos con la presencia de la doctora Olga Otgers profesora investigadora del COLEF y especialista en migración antes del corte hablábamos de los procesos de integración de la población migrante a la sociedad civil y bueno como próxima pregunta ¿qué recomendaciones pueden hacerse para todas aquellas instancias y personas que trabajan con población migrante y que no han logrado generar o desarrollar este tipo de dinámica en la que hay una mayor integración de la población migrante? Bueno al iniciar esta charla habíamos dicho que era importante recordar que pese a la violencia estructural que enfrentan las personas migrantes y aún en esas circunstancias adversas se trata de sujetos con capacidad de reflexión y acción entonces naturalmente es importante evitar una lógica asistencialista y escuchar lo que las personas migrantes tienen que decir entender su experiencia y contribuir a fortalecer sus capacidades antes que trazar desde las altas esferas de toma de decisión los caminos que ellos deberían tomar en ese sentido me parece que lo más importante es prestar particular atención a las distintas modalidades tiempos y espacios del atrapamiento migratorio para entender entonces cómo los proyectos individuales familiares o incluso colectivos van moldeándose creo que en la medida en la que entendamos esta forma de vivir la espera construyendo proyectos paralelos podremos entender mejor no solamente las necesidades de las personas migrantes sino también sus intereses y sus posibilidades de integración digamos que tenemos que salir del esquema clásico en el que pensamos a la migración como un flujo más o menos constante desde el origen hasta el destino y en cambio necesitamos concentrarnos mucho más en entender los procesos de atrapamiento los retos que esto significa y las necesidades que genera necesitamos analizar y por supuesto cuestionar las políticas migratorias que producen estos atrapamientos y me parece que las diversas dependencias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil deben asumir su responsabilidad en la atención de quienes quizá no son residentes en el sentido clásico del término pero tampoco son ya migrantes en tránsito en el sentido convencional desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado muchísimas gracias por su presencia doctora Ogers al contrario muchas gracias por haberme invitado a dialogar desde la frontera bueno esperamos tenerla por aquí pronto y gracias también a quienes nos estuvieron viendo desde casa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más información esto fue diálogos desde la frontera y nos vemos en la próxima emisión de la frontera y nos vemos en la próxima emisión